En todo caso, muchachos, esta es Sudamérica. Esta es América del Sur. Estos son los países que conforman a América del Sur. Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Perú, etc. Todo el territorio del continente sudamericano vale 17 millones, 18 millones de kilómetros cuadrados. ¿Lo ves, Cindy? Ese es el tamaño de América del Sur. En ese territorio vive 423 millones de personas. De la cual es uno de los habitantes eres tú, Cindy. Y si tú relacionas el número total de habitantes con el área, vas a determinar lo que se llama la densidad demográfica. El cual es igual a cuánto alumno. Esa cantidad entre 17 millones sale lo que se llama la densidad demográfica. Entonces, para validar esta parte, Cindy Velázquez Monte lee la parte inferior. ¿Qué dice? ¿Qué dice la parte inferior, Cindy? América del Sur, Sudamérica o Sudamérica 10, notas 2, es subcontinente austral de América. O también considerado por muchos uno de los continentes que conforman el supercontinente de las Américas. Está atravesada por la línea ecuatorial en su extremo norte, quedando así como el mayor parte de su territorio comprendida dentro del hemisferio sur. Excelente. Entonces, buena presentación en ese sentido. A ver, un minuto. Un ratito vamos a verificar acá. Sí. Entonces, como les comentaba, alumnos, América va a ser uno de los continentes más grandes de la Tierra que se conforma en tres bloques, ¿no? América Central, América del Norte y Sudamérica. Sudamérica es entonces el segundo bloque más grande de esta gran extensión de Tierra. Tiene varias denominaciones. Sudamérica, América del Sur o América Austral. ¿De acuerdo? Y ahora, en el siguiente mapa, observamos la coreografía de este continente. Todo lo que está en color marrón oscuro son las áreas más accidentadas y la que está en área verde son las áreas menos accidentadas. Entonces, leen voz alta esa parte, Cindy, nuevamente, para que escuche Pedro. Pedro está atento. La orografía de América posee tres unidades estructurales de relieve. Las cadenas montañosas occidentales, oeste, los masixos horizontales, este, las llanuras semidementarias, el centro. ¿Quedó claro esa parte, Pedro? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro esa parte, Pedro? Ya, Pedro está en el salón, de casualidad. Cindy está en el salón, Pedro, ¿sabes? Sí, ¿no? Ya, ese bloque continental que estás viendo en pantalla es remanente, o sea, resto de unas, de una antigua corriera que existió en los tiempos de Paleozoico. Hace 500 millones de años. Eso viene a ser la parte oriental, por la parte de Brasil, por la parte de Guayana, por la parte de Venezuela. Por ahí se encuentran esos remanentes. Estos son los famosos tepulles. Los tepulles son mesetas, restos de antiguas cordilleras que existieron hace 500 millones de años. ¿Qué te parece ese paisaje? A ver, ¿qué dicen los demás? Paola Reina, ¿qué te parece el paisaje de los tepulles? Alejandra, ese paisaje remanente de 500 millones de años, ¿qué te parece? Está en Sudamérica. María Yume, ¿estás viendo en pantalla la imagen o no? Sí, profesor. Ya, ok. Ahora, otro de las grandes extensiones orográficas y más sobresalientes por su gran elevación, definitivamente lo constituyen la cordillera de los Andes. Marc, los Andes, tú sabes que viene a ser la cordillera más larga del mundo. Va desde la Patagonia, abajo, en la parte inferior, hasta Venezuela. A ver, Marc, lleva la cuenta. ¿Cuántos países de Sudamérica tienen acceso a los Andes? Lleva la cuenta y me dices al final. Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. ¿Cuántos países son al uno? Siete. Siete países. Entonces, se trata de la cordillera más internacional del mundo. ¿Qué hija Alejandra? Se trata de la cordillera más que internacional, porque comprende siete países. Andes, y además de eso, es la cordillera más larga del planeta, y una de las más altas del mundo. Precisamente, alumnos, en la zona de Argentina, se encuentra la montaña más alta de América. Se llama Aconcagua. Esta montaña tiene una elevación de casi siete mil metros de altura. Digamos que casi mil metros más arriba, con respecto a los Andes, no unos, poca diferencia, no es mil metros más. Porque los Huascarán tiene seis mil setecientos sesenta y ocho. Esto tiene algo más de, algo un poco más de doscientos cincuenta metros sobre el nivel de mar. Por esa pequeña diferencia, le gana el Aconcagua al Nevado de Boscarán. Entonces, Benjamín, leen voz alta esta parte. Benjamín, para que escuche. Alejandra, leen voz alta. La Aconcagua es una montaña ubicada en el departamento Las Heras, en la provincia de Mendoza, en el oeste de la República Argentina. Entengra, la cordillera principal, la cual es un componente de la cordillera de los Andes. Elevación, seis mil novecientos sesenta y dos metros sobre el nivel del mar. Ya viene Alejandra. Benjamín, ¿escuchaste? Ibas a leer tú, pero te ganó Alejandra. ¿Escuchaste Benjamín? Benjamín Arzapaloré. Estará en el salón. Todo es indicar que Benjamín y Jesús Ruiz no están en el salón. Ya, pero ya se está cambiando. Bueno, bueno, América del Sur también es un continente sobresaliente en redes hidrográficas. De hecho, que aquí se encuentra el río más importante del planeta, que es el río Amazonas. El río más largo y caudaloso del mundo, ¿no es cierto? El Amazonas, alumnos, tiene un caudal que supera los ciento diez mil metros cúbicos por segundo. Es una cantidad colosal. Ya, muy grande el caudal del río Amazonas. Ningún río le puede ganar a alumnos. Pero aparte del Amazonas está el río Orinoco, que le pertenece íntegramente a Venezuela. Por lo que Venezuela se constituye alumnos en uno de los países más ricos del mundo en agua, junto con el Perú. Ya, otro río grande es el río Paraná, el río de la Plata que va hacia la Argentina. Paraná, Plata. Va por Paraguay, ya, por la zona occidental de Brasil. Y llega hasta Argentina en contacto con Uruguay. Ahora, Álvaro hará lectura convincente por respecto a lo que es la hidrografía. Te escucho, Álvaro. Ya que Eduardo y Alison están prestas a prestarte atención. Hidrografía. El 26% del agua dulce de la Tierra se encuentra en Sudamérica, donde destacan por su enorme extensión las cuencas del río La Mayor del Planeta. La del río Orinoco, la del río Paraná. Además, los ríos que desembocan en el mar Caribe se asemejan mucho a los que desembocan en el Pacífico. El río más grande del mundo, el Amazonas, que está ubicado en América del Sur, cuenta con 6.800 kilómetros y en su recorrido es atravesado por más de 1.000 afluentes. Unos 25 ríos con más de 1.000 kilómetros de longitud. Excelente lectura entonces de Álvaro. Ya Álvaro ha confirmado que el río Amazonas tiene 6.800 kilómetros. Ese río más largo del mundo, ¿qué te parece? América es un continente muy interesante para el desarrollo. Ya, si bien es cierto que hay potencias y fuerzas oscuras que bloquean el desarrollo del continente, pero a pesar de eso hay grandes proyectos para el desarrollo de este continente. Hay planes para hacer integración de las grandes cuencas hidrográficas para hacer la navegación fluvial en todo el continente. El único país de Sudamérica que no tendría acceso a los ríos, a la navegación fluvial sería Chile. Solamente Chile. Todos los demás países estarían conectados a través de estos grandes ríos navegales. Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Juliana, Sudamérica, todos los países, excepto Chile, estarían en la integración a través de las hidrovías. Ya hay cuencas de gran importancia para el desarrollo de este continente, sobre todo lo que es el cuenca del Paraná, cuenca del Amazonas y la cuenca del Porinoco. Y aquí están los países de Sudamérica, alumnos. De hecho, el país más grande de Brasil tiene más fronteras internacionales en toda América, es el país que tiene varias fronteras internacionales. ¿Ya? Sería en total cuántos? 6, 7, 8, 9, 10 países rodeados de Brasil. Algo es un país rodeado por 10 países de Sudamérica. Y ahí están los países de Sudamérica. De hecho, que el país interesante sería Perú, para nosotros no es cierto. Pero aparte de Perú, ¿cuál es la bandera que más te gusta, Alison? A ver, elige tu bandera favorita. ¿Cuál es tu bandera que te inspira o que te gusta? Aparte de la bandera peruana, claro. Alison, solo elige la bandera que te gusta, nada más. Ya, no está Alison. Piñas, Bejarano, ¿cuál es tu bandera favorita? Argentina. Argentina. La mayoría prefieren la Argentina, no sé por qué. Es una bandera que atrae bastante. Taquiri Rosa, ¿te gusta la bandera argentina? Sí, profesor. Y aparte de la bandera argentina, ¿cuál es la bandera que te gusta más? Colombia. La bandera colombiana. Creo que a Yume le gustaba el Brasil. Había preguntado la clase pasada. Entonces, esto es como un repaso nada más de lo que viene desde Sudamérica, ¿ya? Es un repaso. Entonces, en base a todo esto, podemos ya desarrollar lo que es el tema que corresponde a las preguntas, ¿no? Igual también el libro, por si acaso, el libro. Aunque el libro didácticamente no es, digamos, atractivo. Ya, la 1 es el Golfo de qué, la B, Península de qué. Bueno, esos son ya opcionalmente detalles, ¿ya? Ya, en todo caso, me va a averiguar lo siguiente. A será, voy a repartir ya, y voy a preparar el registro para hacer la calificación aquí un ratito, muchachos. Primero aseguro el registro, y luego la calificación, ¿se parece? Alania A, Alejandra B, Alex C, Alison D, Álvaro E, Ángelo E, Álvaro E, Álvaro E, Álvaro E, Álvaro E, Álvaro E. La E. Brit J, Chávez K, Chávez K, Cindy L, Cindy L, M, Cueva, M, Cueva, N, Eduardo. No sé si Eduardo, no sé si Eduardo, no sé, no sé, en el salón. Eduardo, hay que darle oportunidad, es N, y la O es Gadiel, Gadiel, ya. Tiene exactamente dos minutos para averiguar de qué se trata de estos accidentes. Y en el segundo bloque, en el segundo bloque, en el segundo bloque, alumnos, la repartición es la siguiente, en el segundo bloque. Henry es A, Jesús es la B, y Ana es la C, Luis, la E. Corrección, 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 ahí, corrección, corrección. Ya, la E es Henry, ¿ah? Anota ahí, Henry es la E. F es Jesús Ruiz. H es Yana. La número 5, es Luis Ángel, la número 5. Ese es para completar nada más ahí. Ese es para completar nada más, ¿ya? 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 Ahora, María Yumei, va a ser la Conexión 1, Mar Conexión 2, en el caso de Mississippi, 3, va a ser Martínez, 4, Medrano, 5, Paola, 5, Paola, 6, Pedro, 6, Pedro, 7, Sascar, 7, Pérez, 8, Pincho, 9, Priscila, 9 va a ser Priscila, 10, Sandro, 11, Fraser, 11 va a ser Sarmiento, 12, Sebastián, 13, Taquire, Rosa, 14, Velázquez, y el 15, Colorado, lo va a ser Yeltsin, el 15, Yeltsin. Exactamente, voy a esperar, voy a esperar unos 5 minutos, tiempo suficiente para que puedan hacerlo toda esa correspondencia. Dime, señorita. ¿Qué tenemos que hacer en eso de los ríos? Ah, en el caso tuyo, ¿qué número eres? Uno, creo, ¿no? Sí, uno. Ya, ahí, en ese mapa, una de esas líneas rojas viene hacia Río Bravo, ¿ya? Una de esas líneas rojas viene hacia Río Bravo, ¿cuál sería Río Bravo? Entonces, tú te vas a decir nomás por referencia, nomás. Puedes decir, por ejemplo, que está cerca... A la letra A, C, A, por favor, fue una referencia, ¿ya? ¿Está bien o no? Sí, de esa forma, nada más. ¿Cuál era el mío? El mío era accidente de clíster, pero ¿qué letra era? No te escuché bien, ¿decías? ¿Cuál era el mío? Sí, me tocó accidente de su litoral, pero no escuché bien la letra. Ese es un problema, Sergio, ya no entiendo mejor cuál era. Así es. Aunque yo no soy partidario de esta forma, digamos, de ver la geografía mundial, pero está en el hilo, ¿cuál? ¿Ya? No soy partidario de esta forma de ver la red mundial. ¿Qué? Ya quedan dos minutos y empecemos con la evaluación, ¿ya? Porque todos los alumnos que han estado en el salón han sido programados. A excepción de Arzapalo, que no está, que está ausente el día de hoy, pero que ha dejado prendido su cámara, para que su mueble o su pared sea quien lo represente el día de hoy, excepto de nada más. Pero todos los demás están presentes. ¿Qué? 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 Gracias. 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 Bien, entonces, en este momento le doy un minuto para que me envíe sus respuestas al chat ahorita mismo ya me mandan al chat su respuesta para copiarlo y pasar sus notas al registro ¿Tienen un minuto? ¿Tienen un minuto alumnos? ¿Tienen un minuto alumnos? ¿Tienen un minuto alumnos? Ya van viendo ya Alania Ruiz, Alejandra Balvin Alison Ángelo Cindy Gadiel Se va a registrar en pantalla de alumnos su participación Bridget Chávez Chávez dice que la K no está en el mapa Yeltsin 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 Ok, hasta ahí sí nada más Lo demás Ausentarme Ya, aquí simplemente era decir cuál es cuál, ¿no es cierto? Por ejemplo, la N es la península de qué? La península de Yucatán que pertenece a México, ¿no es cierto? México y Guatemala entre dos países Yucatán es una península de alumnos que se encuentra entre México y Y la zona de Guatemala Yucatán Yucatán Ya, Yucatán H, por ejemplo, viene a ser H, ¿qué viene a ser alumnos? H H es la isla de Greenlandia Calificada como la isla más grande de la Tierra, ¿no es cierto? Greenlandia Es Greenlandia, alumnos Greenlandia Es H Ya, H O por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo, alumnos M es península de qué? M es península de qué, alumnos? De California Esta es la península de California California O B, la península de Florida Y F, ¿qué viene a ser? F, la bahía de Hudson La bahía, por ejemplo De Hudson Es cuestión de ver más el mapa Para el inferior y mundial El mapa físico de Norteamérica Para completar eso Ya, la letra F Es la bahía de Hudson En tanto, A Viene a ser el Golfo de qué, alumnos? Golfo de qué, la A El Golfo de Mex Mexican Uno de los golfos más grandes De América, ¿no es cierto? El Golfo de Mexican Está ahí ¿Ya? Está bien fácil, ¿no es cierto? Y ve la península de Florida Y así para cada caso Entonces Se le pidió A que ustedes puedan participar En ese sentido Bueno, la otra parte Tiene que ver con La parte Orográfica de Norteamérica ¿No? La parte Orográfica de Norteamérica Y la parte Orográfica de Norteamérica Está referido Más que todo A las montañas A las mesetas A los desiertos A las llanuras Que caracterizan A la región De Norteamérica En este caso A la zona de Norteamérica ¿Entendré con los dos, muchachos? Esta es la zona De Norteamérica ¿No es cierto? Pedro, ¿me escuchas? Pedro, ¿no me escuchas? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro? Pedro, ¿estás ahí? ¿Sabes si Pedro ha venido a unos? No le escucho a Pedro Ah, sí, ¿estás entonces? Muy bien, muy bien, Pedro Si Gés Montes Apalaches La ¿Qué viene a ser ahí? O la A Montañas rocayosas ¿No es cierto? A ver, ¿dónde se encuentra la E? No veo E E, E, E ¿Cuál es E? No veo E para nada A ver, la E no la veo La F La F La F ¿Qué sería alumnos? ¿Será la Sierra Maestra? ¿Será la Sierra Madre? ¿Qué será alumnos? Puede ser la Sierra Madre, no es cierto Puede ser la Sierra Madre con la F ¿Ya? Puede ser la La F ¿Me escuchan alumnos? La H, por ejemplo Puede ser los Montes Brooks Puede ser los Montes Brooks Montes Brooks La H Puede ser Montes Brooks Y así entonces se valida para los demás casos ¿Ya? Y así para los demás casos O sea en eso consiste en este caso completar todo eso que también hay en pantalla en eso consiste ¿Qué te parece alumno? Y en la siguiente representación alumnos en la siguiente representación se tiene lo que es Norteamérica la parte acuática ¿No es cierto? La parte de los ríos o también en pantalla ustedes aquí este tiene con la parte de los ríos ¿Ya? aquí está y seguramente hay partes que nos abarcó ahí pero ahí está la toma aunque aquí es un poco más difícil pero puede ser la correspondencia por ejemplo el 1 está aquí entre México y Estados Unidos México y Estados Unidos acá por ejemplo el número es el es el Mississippi alumnos o esta parte de aquí que puede ser río Yukon el número 9 acá arriba es el río Yukon claro todo esto se hace viendo el mapa viendo el mapa viendo el atlas ¿Ya? viendo el atlas ¿Qué más alumnos? y así se puede mencionar para demás casos como por ejemplo de aquí en esta parte que es el río San Lorenzo el número 5 que está por aquí río San Lorenzo en esta parte ya solamente buscar la correspondencia de los ríos nada más ahí eso es el objetivo ese es el objetivo en este caso y así para los demás casos Pedro ¿Estás triste? Pedro ahora vamos con América Central miren América Central ya sabes que es la parte donde está Panamá Costa Rica Nicaragua Salvador Honduras y la parte insular que son las islas ¿No? como por ejemplo Cuba Haití República Dominicana que son las antillas mayores y al otro lado los menores ya países pequeños como Granada Dominica Barbados etcétera Santa Lucía siendo uno de los más pequeños junto con Santiago de Liniéves estos son los países de Centroamérica ismica ya aquí tenemos la parte insular que es toda la zona de de las antillas aquí también encontramos golfos interesantes como Honduras Campeche Papagayo los mosquitos que están en la parte de Panamá hay muchas islas ni hablar ahí como Gran Caimán que tanto se comenta que los corruptos ocultan su dinero ya de hecho del Perú hay muchos ahí el dinero que ha robado al país por aquí se encuentra la península de Yucatán que es entre México y Guatemala península de Agüero Nicoy etcétera relieve no es tan espectacular pero hay algo de volcanes hay algo de cordilleras también hay algunos ríos como río Polachi río Ulúa Choluteca etcétera y el lago más importante es el lago Nicaragua el lago más grande junto con Managua que se encuentra precisamente en Nicaragua ya y ya miren que es más fácil de entenderlo porque acá vamos a regresar al final el uno es la cordillera los andes el número ocho es Tabatinga en Brasil una cordillera de los paliozoicos al uno miren ocho tres cuatro seis dos cinco siete son cordilleras de paliozoico o sea son cordilleras muy antiguas al uno tiene como mínimo quinientos millones de años en cambio los andes más recientes el número no los andes más recientes apenas tiene unos doscientos millones de años aquí están algunas mesetas importantes como la meseta de Cundinamarca en Colombia el número dos es Collao entre Perú y Bolivia el trece es el Mato Grosso en Brasil cuatro la misma meseta brasileña y cinco la meseta de Patagonia al sur en Argentina algunos y aquí tenemos llanuras y desiertos la llanura A es Orinoco que se encuentra en Venezuela llanura amazónica entre Perú y Brasil ya se chura en Perú el desierto Dica en Perú que es fácil desierto de Tecama en Chile es un problema Chaco es de Bolivia con Paraguay Pampas de Argentina ya es fácil esta parte de entender los alumnos no hay ninguna dificultad en números romanos los desiertos y en letras mayúsculas las llanuras hidrografía el lunes es el Amazonas el número es el río Orinoco el número seis que se va hacia el fondo es el río Paraná Plata lo demás son ríos pequeños que ya no son tan relevantes pero nos interesa más que todo el Orinoco el Amazonas y el Paraná Plata junto con el río Magdalena en Colombia y aquí se tiene el mismo río Amazonas y sus principales afrentes ¿cuáles son los principales afrentes del Amazonas? Yapura Negro Yuruba Puros Maidera Xinsú son sus principales afluentes ya de esta forma se va configurando entonces los continentes o subcontinentes de América ya América es un continente interesante muchachos entonces ya tenemos la capacidad de resolver las preguntas ¿ya estamos listos aquí? primera pregunta a ver uno río más largo de Norteamérica ¿quién no sabe? el Mississippi es el más largo y caudaloso del continente de Norteamérica ¿ok? el lago más grande de Norteamérica lo hablamos una vez cuando hablamos de Norteamérica eso se llama lago superior además es el depósito de agua dulce más grande del mundo alumnos ya lagos superiores el lago más grande Ángelo Cosme es un río de Canadá ¿cuál será de Canadá? Bravo no es de México Mackenzie puede ser alumnos Yukon es de Alaska pero pertenece a los Estados Unidos Mississippi es de los Estados Unidos Colorado ¿quién no sabe qué se encuentra en los Estados Unidos? así que la respuesta aquí sería Mackenzie y aquí está precisamente río Mackenzie alumno mira aquí está míralo bien no te lo pierdas río Mackenzie el Mackenzie a ver déjame ver aquí ¿dónde está Mackenzie? el número ocho el número ocho es el Mackenzie que está entre ABC por arriba el que sale del lago B se llama Mackenzie si lo estás viendo en pantalla acá arriba listo ese es Mackenzie continuamos con esta región del mundo alumnos continuamos ¿qué más? otro dice río norteamericano de la cuenca de la cuenca del pacífico vamos a ver norteamericano Bravo se va al Atlántico Mackenzie se va al Ártico Missouri se va al Atlántico Mississippi al Atlántico y la respuesta ¿cuál es? Colorado el río Colorado está por el lado de California y sale del Océano Pacífico el río Colorado es de California río frontera entre México y Estados Unidos ¿quién no sabe? río Bravo Bravo río Bravo seis ciudad canadiense ahora pensamos en ciudades Texas de Cartago Luisiana también Nebraska y ya Quebec cierto señorita Quebec Seattle es de los Estados Unidos aunque también en Australia ya la clave es la tiene razón Quebec el estado más boreal de Estados Unidos o sea el estado boreal de los Estados Unidos ¿cuál es eso? alumnos a ver eso significa ver el mapa político el mapa político de Estados Unidos mapa político de Estados Unidos aquí está ¿lo ven en pantalla muchachos? ¿Hola? ¿se fue la señal creo? siempre hay problema señal a última hora siempre ocurre no sé por qué mire alumnos Estados Unidos Estados Unidos está formado por un conjunto de Estados ¿ya? por un conjunto ¿de qué dije alumnos? de Estados pero claro uno de esos Estados es la que se encuentra más al norte ¿cuál sería la que se encuentra más al norte? a ver ¿quién se da cuenta? aquí está en pantalla ¿lo ves ahí Yumei? sí profesor ¿ves en pantalla? ¿será Oregon? ¿será Montana? ¿será Hidayo? ¿será Alaska? ¿será Hawaii? ¿Texas? ¿cuál es la respuesta? te escucho hay problema de conectividad creo no lo había escuchado bien su compañera Paola ¿qué dijo Yumei? Paola algo importante dijo Yumei ¿qué dijo Yumei? ya no se puede escuchar qué pena ya entonces vamos a continuar aquí de hecho que aquí la respuesta sería nada menos que Alaska porque Alaska está cerca al polo norte ¿ya? sí acuérdense que Estados Unidos tiene territorios fuera de su área continental como Hawaii y Alaska que está fuera del dominio continental Alaska es la clave ocho monedas oficiales así que no sé cuál es la moneda de Canadá ¿alguien puede saber eso? ¿Dólar canadiense? el dólar canadiense muy bien por fin apareció con mucha energía compañera país más extenso de Norteamérica eso está regalado acuérdate bien que en América se encuentra el segundo país más grande del mundo el primero es Ursa mejor dicho Rusia ¿y cuál es el segundo más grande de la tierra alumnos? Canadá Canadá más grande que Estados Unidos en territorio así que la clave la A y por último la última pregunta alumnos ¿qué dice? ah no son varios dice ¿por cuántos estados está conformado Estados Unidos? 50 50 ¿no? eso sí bien conocido 50 50 ¿ya? constituye la división entre América Norte y América del Centro ese es el Istmo de Tehuampetec el Istmo de Tehuampetec país más próximo a la Antártica qué fácil más cerca es Chile Chile se encuentra más cerca al Polo Sur constituye la división entre América del Sur y América del Centro Canal de Panamá ¿no? Canal de Panamá exactamente sí Canal de Panamá son países de la Cuenca Atlántica excepto uno ya ¿cuál no está en la Cuenca del Atlántico? ¿será Guatemala? ¿será Honduras? ¿será Costa Rica? ¿será Bélice? ¿sá lo cual? a ver entonces nos remitimos a la configuración de Centroamérica aquí está Centroamérica mire es un país de Centroamérica ¿cuál? ¿cuál está por el lado occidental? ¿Hondura? ¿Nicaragua? ¿Panamá? ¿Guatemala? ¿Bélice? ya Panamá sí está Costa Rica también Nicaragua también Honduras también Guatemala también Bélice está por el lado Atlántico no por el Pacífico pero por el lado del Pacífico hay un pequeño país que está por aquí no pareció su nombre se llama Salvador El Salvador entonces ¿hay clave o no hay clave ahí algunos? ¿hay clave? sería el salvador ¿dónde está? ¿qué pregunta hará? aquí ¿no? ya sería entonces El Salvador esto está por el lado del Pacífico ¿ya? 15 países sudamericanos con mayor número de islas ¿y a quién lo sabe? ¿cuál es la respuesta? país que tiene cualquier cantidad de islas ¿cuál es Alunos? no es Brasil no es Brasil y tampoco no es Argentina la respuesta es Paraguay no tiene mar Uruguay muy chiquito entonces la respuesta es Chile Chile es el país que tiene más islas en América del Sur Alunos y se entiende ¿por qué no? porque mira la parte del sur acá ¿dónde hay más islas? o al lado de Chile hay más islas muchachos ya Chile tiene cualquier cantidad de islas acá miren miren bien punto final a la clase del día de hoy que tengan bonito día ustedes muchachos ya me envían sus apuntes en esos momentos a mi correo para calificarles directamente ya me envían sus apuntes ahorita Alunos al correo tienen más o menos cinco minutos máximo para enviar sus apuntes ya cinco minutos me envían a mi correo sus apuntes ya saben cuál es mi correo ya conocen ya cecarrera26 arroba email punto com detingan muy detong chachos ok ok